Continuando con nuestro plan paso a paso, es importante recordar otro de los conceptos claves al momento de evitar nuevos contagios y este tiene que ver con el lavado de manos. Comprender que si lo hacemos de manera correcta, inactivamos el virus, por eso es importante hacerlo de esta manera. Abrimos la llave para humedecer nuestras manos, aplicamos una cierta cantidad de jabón, hacemos espuma frotando ambas palmas de manos, luego frotamos el dorso de la mano, frotamos los espacios interdigitales, es muy importante abarcar esos espacios. Posteriormente, limpiamos el dorso de los dedos en la palma contraria, luego de ello lavamos con movimientos circulares nuestros dedos pulgares y seguimos con las uñas en la palma de las manos, también con movimientos circulares y llegamos a las muñecas. También realizando movimientos circulares. Finalizado el lavado de nuestras muñecas, procedemos a abrir el grifo nuevamente con el codo, enjuagamos las manos, liberamos de toda la espuma, tomamos una toalla, nos secamos, con la misma toalla cerramos la llave y descartamos la toalla desechable. Ahora podemos decir que nuestras manos están limpias y seguras.